Mi nombre es Patricio Garoeta, soy el director creativo de Rindegastos de profesión, yo soy licenciado en diseño gráfico y diseñado gráfico y pertenezco en la actualidad del equipo de marketing donde tenemos un equipo muy bueno. Yo llegué el año 2015 cuando estaban haciendo las primeras contrataciones, cuando todavía estaba en desarrollo el software de Rindegastos y lo entretenido es que lo vi desde el principio, entonces cuando yo me incorporé a la empresa fui la cuarta persona del plantel por decirlo de alguna forma. Lo curioso es que con los años de las tres personas que estaban antes que yo se han ido yéndose de a poco y así que puedo decir con todo el honor del mundo que soy el más antiguo de la empresa. Rindegastos tenía la necesidad de empezar a definir la imagen tanto corporativa como de comunicación visual. Cuando yo llegué y partimos de las primeras semanas no le dábamos a una. Fue como tratar de poder llegar a un código visual necesario en el cual tuvimos que dar un montón de vueltas hasta que finalmente le dimos y de ahí partimos para adelante y de ahí no paramos más. Así que fue una travesía bastante complicada en un inicio pero después empezamos a definir. Se afinó comunicacionalmente, se afinó gráficamente pensando ser una marca muy corta y ser una marca no solamente a nivel chile. Rindegastos después se expandió por latinoamérica y a mí me pone feliz poder ver la marca que funciona, que crece en todos los países de latinoamérica en general y en otros países del mundo que de verdad ha sido destacable. Bueno, en Rindegastos yo ya llevo nueve años, son un montón. Una de las cosas que más me ha llamado la atención muy gratamente es poder ver que desde cuatro integrantes que éramos en Rindegastos ahora en la actualidad somos más de 100, 106, 107 fue el último conteo y es impresionante cómo ver que las personas no se van incorporando y los buenos profesionales se van quedando y están muy contentos y yo personalmente estoy muy feliz. Y en cuanto a las relaciones personales es algo a destacar aquí en Rindegastos a mí me gusta mucho el trabajo colaborativo que se hace en equipos, dentro del equipo y con los demás equipos. Siento que hay muy buena relación entre las personas pero cada uno pone su granito de arena para que las cosas funcionen de esa manera. Eso me pone muy orgulloso de pertenecer a Rindegastos y muy contento. Me dan muchas ganas de levantarme en la mañana para venir a trabajar. ¿Qué es lo que más, más, más te gusta? Te digo lo que más me gusta, que me voy a la hora. Bueno, es porque es porque anteriormente yo trabajaba, trabajé 10 años en una agencia y ahí había que sacrificarse por la agencia y cuando uno se da cuenta no vale, no vale tanto la pena y ahí sí que no íbamos tarde a nuestras casas. Entonces ver que en Rindegastos de verdad uno puede separar la vida personal con la profesional y agendarse correctamente es súper positivo, es súper bueno. Bueno, los postulantes, digamos, los futuros Rindegastinos se van a encontrar con un ambiente muy profesional, muy exigente, somos todos exigentes acá, pero de un grato ambiente van a poder separar sus vidas personales con el trabajo, van a venir a trabajar muy contentos en la medida que todo ande bien dentro de lo que entreguen y Rindegastos se los va a retribuir con beneficios en el fondo, con el tiempo libre que se necesite, digamos, y una vida laboral que de verdad se van a sentir muy contentos. Una de las cosas que más me ha gustado escuchar durante estos años es que una vez uno de los tantos vendedores que han estado aquí en Rindegastos llegó contando que un cliente dijo tengo que hacer mis Rindegastos y el hecho de haber mencionado la palabra Rindegastos como si fuera una acción, siento que era motivo de orgullo también el hecho de que incorporar en el vocabulario una acción laboral, me gustó mucho. Yo tengo como meta muy personal que en algún momento Rindegastear sea un verbo que empecemos a usar. Así como Google usa, tengo que Googlear, en Rindegastos alguien diga tengo que Rindegastear.